¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chacarán, chicos. Vamos a ver un nuevo episodio de Minecraft, 7 días para mí. Entonces, en el episodio anterior ya estábamos con los clips ahí, todo el tema, súper bien. Ah, no, voy a dejarlo como estaba. Pero, pero, ahora el momento es que no tenemos suficientes minerales, estamos súper flacos de minerales. Me salió un taldo ahí. Así que iba a empezar a acabar, la verdad, o empezar a ver, no sé si empezar a acabar o irme por el otro lado, abajo teníamos una cueva también. Entonces, vamos a ver qué hay acá, tal vez, tal vez, tal vez. Miran, conseguir lemante, conseguir un poco más de hierro y ese tipo de cosas como para sostenernos un poco más, diría yo. O sea, a ver, obviamente aquí esto es una... Una mina. Así que, obviamente vamos a encontrar a... Mineros hambrientos de hambre. Hambrientos de hambre, esa es la palabra de hoy. Entonces, fíjense que esto está re lindo con el calor que hace aquí. Vamos a hacer este maravillas, hermoso, precioso. No quiero ocupar mi pica normal, la verdad, es como que quiero ocupar la pica de piedra nada más. Supongo que voy a ir poniendo... Yo me fui por ahí en un momento porque antiguamente el calor si te hacía daño, hoy en día ya no te hace daño, así queda lo mismo. Bueno, es algo que te preocupe, la verdad, es como que da lo mismo el calor, la verdad. Que yo creo que es mejor, es una cosa buena que hicieron, la verdad, porque estar preocupado del calor del agua y todo el tema es como que, bueno, jodete, tenemos un apocalipsis zombie afuera. Y más encima me dices que tengo calor. Bueno, está bien, es realista, no digo que no. Pero... No sé, la verdad, pero creo que sea así. Yo creo que hay un update que ellos hicieron. Siempre van actualizando el mod, la verdad, y el mod es muy bueno. Entonces, voy a ir poniendo... Esto... Así, y vamos a sacar. Esto es... Dime Ingo que no sirve de nada. Esto es Silvercore. Que algo puede servir, o sea... No está tan mal eso, por lo menos. Esto yo creo que hay que romperlo con la pica de plata. Que fue la que yo traje, porque obviamente no tengo mucho material, así que quiero que ahorrar. Buah, buah. Veamos. Veamos. Tengo bastante comida, eso me siente... Sabes que realmente valió la pena empezar un poquito a ordenarnos de arriba, porque... Ya con el lugar de... para sacar experiencia y todo. Que tengo que ver cómo hacer una trampa, porque no sé... Aún no se me ocurre. Para que se abogen los trips ahí. Y... Y ya. O sea, y no tengamos problemas. Porque bueno, o también es bueno matarlos, no sé, la verdad. Hay que ver, la verdad, no. Pero eso va a suceder cuando tengamos, obviamente... Eh... Cuando tengamos, obviamente... Una armadura o algo por el estilo. Porque claro, por ahora no es posible. Igual los tengo desarrados, así que... No está tan mal, pero... No voy a olvidar un poquito de eso, o sea, por ahora. Por lo menos. Por ahora me olvido un poquito de eso y ya. Si me quedara así en esta pica, tendría que ir a sacar madera, probablemente. Traje dos, así que no estoy tan mal. Eh... Hasta el momento no hemos encontrado nada muy importante, estos redstone. Eh... Que a mí, a mí sinceramente no me es, o sea, no me gusta. La redstone es para hacer como cosas mágicas, ¿sí? Y no soy muy fanático de ella porque no sé manejarla muy bien, así que darme. O sea, aquí un poquito de redstone y es todo lo que voy a sacar, no va a sacar más. Yo necesito eso, hierro. Lo que nos acaba de salir ahí, ¿eh? Y hierro es lo que necesitamos. El hierro es la... Y hay un zombie más allá, pero bueno. Por ahora no, este uruguay. Escuché el ruido y dije, ¿qué? What the fuck, man. Entonces... Ni los hierro ni los diamantes. Teniendo una mesa de encantamiento ya es... Genial, ¿no? Nos faltaría solamente el hierro. Y tenemos que hacer libros para hacer tonterías, pero para eso necesitamos también piel, por decirlo así. Letters. Que puede ser de animal o de zombie. De las dos viene bien, nos da lo mismo en la roda. Creo que los dos te sueltan, no estoy seguro, pero creo que sí los dos te sueltan. Tanto el zombie como... 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 El otro, ¿no? Como un animal. El animal sí o sí lo sueltan, creo que también. Entonces, este redstone lo voy a dejar ahí. No lo voy a tocar porque no me sirve. Por lo menos, por ahora que nos faltan materiales, fíjense que esto sí es bonito ver eso. Pero si lo pico ahí, probablemente se caiga el... Ah... Este es silverstone. Parece mucho el diamante. En serio. Se parece muchísimo. Pero no lo es. No es diamante. A veces uno como que yo lo miro y digo no, diamante. No es diamante. No sé confundar. Es solo un engaño. Entonces... Quisiera no caerme, obviamente, y poner... Pier ahí. No quiero que se queme. Entonces... Por eso es que necesito... No, no poner arriba, ponerlo acostado. Pero bueno, se está poniendo arriba. La idea es ponerlo acostado. Ok, hay un zombie ahí arriba. Se dirá la la la. Será tan suicida, digamos? No lo sé, no. O sea, yo no me lo voy a hacer que a mí no hay él. Porque no se lo voy a hacer. Solo es para sacar esto, nada más. Esa es la forma más genial de sacarlo. Esta es la forma más genial de sacarlo. Porque claro, no se cayó. No se cayó, ni se perdió. Pero fíjense. Todo lo que caiga ya. Ok, ¿y esto qué es? No, esto es cuarzo, esto no es diamante Van a ver muchas cosas que no sé craftear Porque lo van a ver Pero voy a tratar de hacer Con todo lo que conozco, lo mayor posible Aquí Para poder ya avanzar Y seguir avanzando y matando monstruos Y todo el tema, ¿no? Explorar un poco más este mapa, porque este mapa es bien grande O sea, no es que sea ching La verdad que Es como, es casi imposible Aburrerte en este modo En serio En mi vida personal es como imposible Que te puedas aburrir Ok, aprovechó de lo que yo hice Para Usarme Y nada más Entonces se aprovechó Del camino que yo hice, obviamente Pero no es tonto Pensé que era tonto, pero no Vale, entonces no es tonto Ehm Y eso que viene a ser Rubí, ok Rubí De rubí es caro, pero no sé si acá vale la pena La verdad A lo mejor aquí ni siquiera vale la pena A lo mejor aquí ni siquiera vale la pena Y ese redstone se va a quedar por ahí nomás Por ahora Ehm ¿Y cuánto hemos sacado? Trece No está tan mal de De cobre O sea de carbón No, ah, carbón De hierro Está más o menos bien No hemos sacado tan, tan poco Bueno Igual hemos sacado bastante la verdad Pero ya se me va a romper esta pica Y va a tener que salir afuera a buscar Maderita Salió un Mamiro Uh, se quemó Salió de la nada, salió como que debajo de la piedra Que raro Eso sí que es raro Entonces ya no Eso es lo que me encanta ahora Que ya no te da calor Antes te da mucho calor Calor, calor Y lo otro genial es que Uno puede unir esto así, no? Entonces ya puedes caminar Por encima Y no te queda más Ok, voy a romper esta pica Ya vale, sin quitarla Ahí está Y me voy a ir a sacar madera Porque obviamente no tenemos Así que bueno Nada que hacer Nada que hacer Pero igual hemos picado bastante Así que no No, no es como que No hemos avanzado Vamos bastante la verdad Y puse harta luz acá Para que no aparezcan zombies ni nada Veamos Entonces, tengo un montón de zombies atrapados ahí abajo ¿Del otro lado? O sea Se tira chanchos, no? No me gusta Del otro lado Tenemos un montón De zombies Ahí está mi cadávercito Entonces Solo voy a sacar esta sandía como para rellenar Ya Eh Trece Y un poco de eso Y ahora Una pica Que si necesito Eso no va a ir ahí Ah bueno Esto si Esto si va a ir ahí Rubis 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 Ya Está de noche, ah No es el mejor Puto momento para salir En serio Por lo menos Por lo menos No veo que no hay nada acá cerca O sea Y eso es como un poco raro la verdad Que justo no haya nadie Es como Mmm Y ahí vienen creo O no estoy seguro la verdad Te veo Bastante en la derecha No hay nada que más para acá Y después voy a replantar Porque Espero que crezca Obviamente Cerca a nosotros Sí, evidente Ehm Entonces fíjense en todos estos árboles Los voy a replantar Vamos a replantar Árbolitos Oh, ahí hay una tumba Fíjense Y no la había visto Esta tumba me puede servir Para mi colección de tumbas Ehm Y voy a sacar esta madera también Y acá hay otra Ni siquiera la había visto En serio Y de hecho Me parece extraño Que ahí Como que Ni siquiera vi Esa tumba Y también me parece extraño Que por lo menos Por acá No haya monstruos O sea Generalmente hay Ustedes ya han visto Generalmente Hay un montón Entonces Por ahora yo creo que Con veinticuatro Probablemente Estemos bien Replanté un montón de árboles Y ya está saliendo el sol Pareciera En el ocaso Ja Ya bueno Y Es Eso está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Ehm Y eso acá Creo que sigue un stack Sí, sigue un stack Y un poco más Perfecto Eso está bien Súper bien Esto lo voy a guardar Eh Y necesito una de piedra Así que voy a sacar piedra Y en realidad necesito dos Así que voy a Sacar unos cuantos palos No muchos La verdad Y voy a hacer dos Dos Una Dos Y me voy a ir ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y me voy a ir Abajo Nuevamente Comida Comida es acá Comida 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 Y tumbas Y esas cosas Por aquí Palitos Por ahí Esta parcha No me sirve Abajo Sin quedarme Vamos a bajar nuevamente Así que nada chicos Eso va a ser por el día de hoy Fíjense que Oh Desapareció Fíjense que miren Un tipo Quedó solamente un tipo Quedó solamente un tipo Eh Eso es pica, ¿no? Bueno, fíjense que recuperé mis cosas Parece que como amaneció Y luego Se pasaron todos para adentro No sé Bueno, genial Me parece genial Ni siquiera había para allá O sea, que fue como que Bueno WTF, man Y podríamos llevar esto Tal vez Estamos con mucha comida encima Así que para qué tener tanta Y este es como que Donde meto Donde meto todo Lo No necesario En el momento Por lo menos Y esa Podríamos utilizarla Definitivamente ¿No? Bueno Ahora sí Ah, no Pues ya me tengo que despedir Ya estamos con el tiempo Ya saben, suscríbanse Déjenme un like Comenten abajo el video Y los veo en un próximo episodio Ya saben que chicos Si les encanta el canal Compártanlo Sería genial Que lo compartan Y me ayuden Así que más que todo eso Chicos Ya los veo en un próximo episodio Ya saben que Si les encanta el canal Compártalo chicos Por favor Eso me ayudaría Muchísimo De su parte Y no es muy complicado La verdad La verdad que yo Muchas veces Ayudo a mucha gente Que me pide ayuda Por el solo tema De ayudarlos Y aquí quiero Obviamente que salgan adelante Así que eso Cuídense